¿Qué es lo que prevaleció en todo momento? Lo que prevaleció en todo momento fueron los argumentos. Siempre los debates y las negociaciones se dieron con base en argumentos, no en cerrazones, no en discursos de hace 75 años, no en un México que ya no existe. ¿Qué es lo que hemos manejado desde un principio en acción nacional? Nosotros lo que hemos manejado desde un principio en acción nacional es que esto más allá de una reforma es un modelo energético. Y para que funcione el modelo se requiere de que todas las piezas estén funcionando de manera adecuada. Y hay jugadores claves muy importantes. Una de ellas es el tema de los reguladores. Los reguladores forman parte esencial y es la parte central para que funcione el modelo energético. Son reguladores que van a contar con todas las características de autonomía, que van a contar con toda la fuerza y todas las facultades para poder realmente ser un árbitro que regule la actividad en todo y cada uno de los procesos del sector energético. Otro tema muy importante, yo te diría que es el tema de fortalecer a Pemex y a CFE, permitirles el que sean realmente empresas productivas del Estado. Y si estamos hablando de hidrocarburos, pues definitivamente el tema de pensar en las próximas generaciones, no solamente desde el punto de vista medioambiental y de sustentabilidad, sino también que ese potencial y que esa riqueza energética que tenemos hoy los mexicanos pueda perdurar y pueda también ser disfrutada por las próximas generaciones, que es precisamente esta bandera que tiene Acción Nacional desde hace muchos años, que es el Fondo Mexicano del Petróleo, que hoy por hoy ya es una realidad, quedó plasmado en la Constitución. Una de las claves más importantes de esta reforma precisamente está en comunicarla. Llevamos 15 años escuchando un discurso de que tenemos que seguir siendo el país de 1938, de 1940, que absolutamente nadie, nadie, ni en el texto de la reforma, ni tampoco en los discursos, ni tampoco en las expresiones, ni tampoco en las intenciones, de absolutamente nadie de los que hemos debatido esta reforma, ha estado incluido la palabra privatizar, ha estado incluido la palabra desaparecer Pemex, como han llegado a decir algunos, a regalar el petróleo a los extranjeros. Eso es mentira. Nada más hace falta leer el texto, hace falta entender esta reforma. Esta reforma busca todo lo contrario, busca fortalecer a Pemex y CFE, pero para que nos den un mejor servicio a los mexicanos. Sí me parece un error como se está planteando, y me parece un error no por el hecho de que efectivamente sí vaya a bajar la luz, pero la luz no va a bajar mañana, no va a bajar en el 2014. Nosotros, las cosas no suceden por arte de magia. Efectivamente va a bajar la luz, y podríamos aspirar a los mexicanos a que baje la luz hasta un 40%, que es algo sumamente positivo, pero eso no lo vamos a ver, eso lo comenzaremos a ver más bien, pues cuando se lleven a cabo todas esas inversiones, cuando se realicen todas esas inversiones, que no pasará un promedio de por lo menos cuatro años, cinco años, es la estimación que se tiene para efecto de que los mexicanos veamos, ahora sí, da de veras un decremento importante en nuestra factura de energía eléctrica.